Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les voy a traer un video que trata de cómo rotar una textura. Van a hacer de la forma más simple. Seleccionan el objeto, en modo objeto dentro de la perspectiva. Luego, control A, presionan. Y como saben, han asignado su material previamente. Vamos a la opción de color. Porque es ahí donde han cargado su imagen de textura. Tienen que cerciorarse de que no aparezca en la pestaña File. Tiene que estar en Place 2D Texture 1. Tienen que también activar la interacción acá. Y proceden a mover o a rotar, mejor dicho, la textura. Aquí, quiero que vean en la ventana de perspectiva como va rotando. Entonces, se dan cuenta que me aproximo a 90 grados. Y ha rotado a 90 grados. Entonces, para este ejemplo práctico los voy a dejar en 270. Espero que les haya servido este pequeño video. Ya saben, si les ha gustado, den like, suscríbanse. O síganme en mi blog, que abajo en la descripción les voy a compartir. Hasta luego.